Agüita Salada 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 Que llore, que llore, que llore Ese que ni por síntesis al hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, quedó el disco número 19! ¡Agüita Salada! Gracias, gracias, para que sigan bailando juguito de piña Todos los amigos, para que todos los colegas músicos que en esta noche nos acompañan Toda la raza, todos los músicos, por ahí para el sonido fiesta Se llama Agüita Salada, para que sigan bailando por ahí para todas las chicas guapas Que en esta noche se vinieron a bailar Así que para el Tijuana, saludos Se llama Jujito de Piña, del disco número 15 ¡Márcala, Junior! ¡Suscríbete al canal! Con el Jujito de Piña De Piña para la Niña ¡Ahora, Junior, Los Pinos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Para Gonzalo González ¡Ale, Leo! Jujito de Piña para la Niña Todo el mundo moviendo la cintura Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera ¡Ciérrale! 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 Señoras y señores ¡Ciérrale! 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 ¡Franchullo! A ver cómo se baila en Guayabal Todo el mundo con las manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, las palmitas, 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 palmitas Y todo el que levante la mano va a recibir mucho dinero En lo que resta del año, a ver Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y el que no levante las manos Va a seguir pobre y jodido como yo A ver, todo el mundo con las manos arriba, a ver Las mujeres, mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres Los caballeros, 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 caballeros Las borrachas, 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 borrachas Borrachos, 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 borrachos Ahora que levanten la mano todas las señoritas A ver, las señoritas, 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 señoritas Señoritas, señoritas, señoritas Las tóxicas, las tóxicas, las tóxicas, las tóxicas, las tóxicas Levante la mano, órale Ahora que levanten la mano los tóxicos, a ver Los tóxicos, los tóxicos, los tóxicos, los tóxicos, los tóxicos, los tóxicos Ahora que levanten la mano a todos los borrachos A ver, borrachos, 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 borrachos A ver, queremos ver si hay gente, gente honesta y que dice la verdad Que levanten la mano a todos los machines Ahora sí viene el sabor, viene el sabor a ver Vamos, ahí está, ahí está La gente de Los Pinos Cada vez atravesado, mi amigo Simplemente Santa Lucía Lea, lea como su pelea Lea, lea como la cintura La cintura Cadena, cintura Cadena, cintura Eso va el juguito Gracias por su aplauso Gracias, gracias, gracias Gracias, chicas del coro ¿Te están divirtiendo? Tú díganselo a su cara Vean unas caras que están ahí No, no, no Cien pesos, ¿qué le va? Allá para la gente de Los Pinos, sí, señor Ahí está, ¿no? Pues mete puro Pino Eso que nomás es uno Imagínate que eran todos los Un saludo para mi amigo Para todos los colegas músicos ¿De qué grupo, compadre? ¿De qué? De mágico ¡Feliz! ¡Fantástico! ¡Fantástico está! Vamos avanzando Vamos a ponerles el Pimper y Pau De los éxitos que grabamos Por ahí para toda la gente Que no ha bailado Yo frita 100 pesos Te viene más música Con fuerza colombiana ¿Eh? Cumbia verdulera ¿Cuál es? Ah, barulera Que sí Ya me cambiaron la barulera Ya se ve Es que el baile es un del mercadito Pero ya Se llama Pimper y Pau Del disco número 6 Vamos a ponerle más ritmo Dice ¡Feliz! Y yo sé que tu espíritu Aquel sol es mi calidad A decir por mi sabor Mi chiquitita que me dice Tu vayabita Yo sé que tu espíritu Aunque no soy muy calidad A decir por mi sabor Mi chiquitita que me dice Tu vayabita Y si me dicen la guayaba Pero Pimper y Pau Y si me dicen la guayaba Pimper y Pau Porque me siguen las mujeres Pimper y Pau Yo tengo todo lo que quieres Pimper y Pau Para todos los guapos Pimper y Pau ¡Echale los ojos a Luis Herrera! ¡Ey! 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 Yo no tengo carotela Ni mucho menos Cucamarques Voy a ver a su colpague Y lo compré para ti Yo no tengo carotela Ni mucho menos Cucamarques Voy a ver a este curro Y muy bien Y lo dejo allí Si me dicen la guayaba Pero Pimper y Pau Si me dicen la guayaba Pimper y Pau Porque me siguen las mujeres Pimper y Pau Yo tengo todo lo que quieres Pimper y Pau Si me dicen la guayaba Pero Pimper y Pau Corre, 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 mami Pimper y Pau Yo tengo guayabita Pimper y Pau Chiquitiquitita Pimper ¡Todo bien el sabor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Simplemente Fantasía ¡Eh! ¡Eh! ¡ Midwesttuo se vea! ¡Esa huevon! ¡Ahí va! ¡Vaya! ¡Aca! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aca! ¡Vaya! ¡Aca! ¡Vaya! ¡Mueve! ¡Jaí! ¡Muelve! ¡Mueve! 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 El pasito de Rippy Pasito chusco ¿Cómo baila la muchacha? De José Luis Herrera Ese pasito de José Luis Ese pasito de José Luis Dice el pollo Que tu pasito está chusco Mueve la cintura Mueve la cadera Y viene la guacharaca Esa guacharaca Esa guacharaca Ahí está, ahí está Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Francisco Meña Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Ahí quedó Volumen número 6 Gracias a todos Gracias, gracias a toda la gente que sigue bailando Gracias por su aplauso Un poquito A ver, no lo sé Gracias por su aplauso Eso es todo Gracias, gracias, gracias Hoy estamos bien contentos de estar aquí Vamos a ver un tema de la más reciente de Santa Lucía Volumen 25 Y el que no baila esta canción Se va a ir al averno Así se llama al averno Al averno Nosotros ya Ya vamos a ir al averno Por pecadores No, 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 no Hay un tiempo de arrepentirse Pero ya los músicos Los músicos ¿Qué podemos hacer hermano? Ya, imagínate Ya, ya, ya Esta canción Como quiera ya en el averno Tenemos un chingo de amigos Que ya nos están esperando ¿Verdad? ¿Por qué no creo que lleguemos? No, no Lo que nos friega a los músicos Es eso nada más Pero bueno, a ellos Porque ya uno no puede hacer nada Que traigo a mi hijo Pero pues a los que todavía Andan ahí de infieles Ay, qué gacho No están así Respeten a sus esposas No, no Se llama el averno De lo nuevo, nuevo Es parte del chosco terreno No, no, no Los músicos somos todos tranquilos Se llama el averno Márcale Junior Dice Y esto se llama el averno De lo nuevo, nuevo ¡Aire! Que le voy a decir a tu mamá Que le voy a contar a tu papá Yo no sé qué no me quedé En un plazo dormida tú también A la nueve me pidieron regresar Sola decir lo que falta para llegar Pero juro no te vuelvo a saludar Tus padres no me lo perdonarán ¿Por qué? Porque me van a mandar al averno Te van a mandar al invierno Te van a mandar al averno Y me voy a chamuscar Porque te van a mandar al averno Te van a mandar al invierno Te van a mandar al averno Y te voy a chamuscar Oye compadre ¿Y dónde me van a mandar? A donde ¡Al averno! ¿Y dónde me voy a mandar? A donde Que le voy a decir a tu mamá Que le voy a contar a tu papá Como fue que dormido me quedé En un plazo dormida tú también A la nueve me pidieron regresar Sola no sé lo que falta para llegar Pero juro no te vuelvo a saludar Tus padres no me lo perdonarán ¿Por qué? Porque me van a mandar al averno Me van a mandar al invierno Me van a mandar al averno Y me voy a chamuscar Porque me van a mandar al averno Me van a mandar al invierno Porque me van a mandar al averno Y me voy a chamuscar No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más de sabor Original Amigos de los tinos Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Que se pasó A ver Todo el mundo con las manos arriba Que el que no levanta las manos ¿Dónde va? Se va a ir A la ver A ver Todo el mundo con las manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba las malditas Manos arriba las malditas Y se nos pasó la mano el sabor Oye compadre ¿Y dónde te van a mandar? ¿Y dónde nos van a mandar Guayabal? ¿Dónde van a mandar a Santa Lucía? ¡A la ver No ¿Y dónde vamos a mandar a los finos? No, a ellos no A ellos los vamos a mandar allá al cielo ¿Y dónde vamos a mandar a toda la gente de Guayabal de Iguatán? Al cielo Al con Dios Lea, lea con un semenia De este pasito De este pasito Báileleleo Báilelelea ¿Y dónde vamos a mandar a chofer? A chofer de las estrellas Gonzalo González ¡Sellos para ti! ¡Sellos para ti! Oye compadre Y no le vamos a mandar a todos los promotores A ellos los vamos a mandar allá con Dios Al cielo Hay que no, hay que no, hay que no, hay que no Hay que no, hay que no Hay que no, hay que no, hay que no, hay que no Hay que no, hay que no, hay que no Hay que no, hay que no, hay que no, hay que no Y no sé, una estrella cantando, José Antonio Arrovalo, el maestro de canto. ¡Ey! 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 ¡Señores! ¡Movente! ¡Santa Lucía! ¡Ey! 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 A ver, queremos ver que la gente baile bonito Cintura, cadera, cadera, cintura, cadera, cintura A ver, queremos ver A ver, queremos ver La gente de Los Pinos 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 ¡Es el maricero! A ver, todo el mundo Cadena, cintura, cadena, cintura, cadena, cintura Cadena, cintura, cadena, cintura A ver, vamos a hacer el ambiente de Poyabal, de igualdad Todo el mundo con las manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Palmitas, 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 las palmitas, las palmitas, palmitas, palmitas Y todo el que levante las manos se va a ir al cielo, se va a ir al cielo ¡Hey! A ver, vamos a hacer el ambiente de Poyabal Señoras y señores Y nos llegó el sabor Saludamos a todos mis amigos de la Unión, Pasadita, Chico de Mayo, Chichimanta Amigos de las piedras Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver, queremos ver el ambiente de Poyabal, de igualdad A ver, queremos ver el ambiente de Poyabal, de igualdad La Puerta Sexy, Puerta Sexy, Puerta Sexy, Puerta La 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 Puerta Sexy Pon de canela 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 Ándale Rosario, ponte a bailar mamacita Ándale vaquero Rompame yo ni te quiero, con todo mi corazón Rompame yo ni te quiero, con todo mi corazón Los años No se así me ha旺 y muéntame yo, amor ifs. Ándale Rosario, ponte a bailar mamacita Tú tampoco creo que le quería, pero yo me abandono. Cuánto creo que le quería, pero yo me abandono. Los años No se así me ha旺 y muéntame yo, amor bus. Ándale Rosario, ponte a bailar mamacita Y desde los amos, baila más Y no de los muertos, andaba de pasar la candela Candela, por el Santa Lucía, yo Y mueve la cintura, mueve la cadela Ese pasito de... Ese pasito de... Ese pasito de... ¡Báile, báile, 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 báile! ¡Cómo baila esas muchachas de los pinos! ¡Cómo baila esas muchachas de los pinos! ¡Pura chaquetita de celaya! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile, báile, báile! ¡Sip, atención! ¡Báile, báile, báile, báile! ¡Báile, báile, 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 báile! ¡Báile, báile, 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 báile! ¡Báile, báile, 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 báile! ¡Op! 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 Cájame, cájame Gracias por su aplauso, gracias, gracias, gracias Un poquito espero sincero, ya, gracias, gracias Continuamos, ahí las redes sociales de esta canción Nos pasemos lo más de nuevo Un tema original se llama La Teja La Teja de Sin Se llama Clava la Clava La Marca de Juniors Dice así ¡Hasta de los Pinos! ¡Saludos! La mujer y la hija de sí, tiene el cielo parecido La mujer y la hija de sí, tiene el cielo parecido Si tú no la conoces, se te vuela con el vecino Si tú no la acabas de, se te vuela con el vecino Así que cábala, 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 cá Así que clávele, clávele, clávele La mujer y la teca de cinco tienen cierto parecido Si uno le acaba así, se te vuela con el vecino Si uno le acaba así, se te vuela con el vecino Así que clávele, 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 clávele La mujer y la teca de cinco tienen cierto parecido Si uno le acaba así, se te vuela con el vecino Si uno le acaba así, se te vuela con el vecino Así que clávele, 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 clávele Cávala, clávele, 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 clávele Si uno le acaba así, se te vuela con el vecino Si uno le acaba así, se te vuela con el vecino Si uno le acaba así, se te vuela con el vecino ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! La cadera, la cadera, la cintura La cadera, la cintura, la cadera, la cintura La cadera, 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 la ¡Gracias! 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 A huevos, a huevos, a huevos, a huevos, a los dos, Santiago ¿Quién es la huevos? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Todo se baila, todo se baila, todo se baila, todo se baila, baila, baila Como si estuviéramos en la playa de Miramar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Bailando el cauta Ven de la maquerita bailamos el cauta La bola es con mi corazón, sensación Ven de la maquerita bailamos el cauta La bola es con mi corazón, sensación Se baila así De medio lado, a tu lado El cauta, el cauta, el cauta El cauta, el cauta, el cauta El cauta El cauta, el cauta, 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 el cauta La bola es con mi corazón, sensación 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 Fomente, ese pasito de Chihuahua, ese pasito de Chihuahua ¡Con el acordeón! Fomente, ese pasito de Chihuahua 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 ¡Suscríbete al canal! Fomente, ese pasito de Chihuahua ¡Hey! Chihuahua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chihuahua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chihuahua ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama la herencia, siga bailando Ya me debe bien de fuerza colombiana Márcale Junior, se llama la herencia Que la música de Santa Lucía Cuando Tomás se vio Tomarí todo el ritmo Cuando Tomás se vio Tomarí todo el ritmo Pero si el sol no tengo Un rico y un perito Pero si el sol no tengo Un rico y un perito Yo que pedí del perito No me lo quiso testar Yo que pedí del perito No me lo quiso testar Yo tu sueldo no quería Para enseñárselo a hablar Yo tu sueldo no quería Para llevarla al guayabal Y yo no voy a querer señor hablar Báilele, báilele, báilele Y yo no me pedí del perito y melones Pero no tu animalito puede que Y yo no me pedí del perito y melones Pero no tu animalito puede que Quiero música de Santa Lucía Cuando Tomás se vio Tu marido no está rico Cuando Tomás se vio Tu marido no está rico Pero si el sol no tengo Un burrito y un perito Pero si el sol no tengo Un burrito y un perito Yo que pedí del perito No me lo quiso testar Yo que pedí del perito No me lo quiso testar Yo tu sueldo no quería Para enseñárselo a hablar Yo tu sueldo no quería Para enseñárselo a hablar Y yo no me pedí del perito y melones Pero no tu animalito puede que Y yo no me pedí del perito y melones Pero no tu animalito puede que Señoras y señores Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Con la Santa Lucía, chum En Guayamá Hey, 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 hey Ahí está, sigue siendo original Bueno, mis amigos Música Música Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura y se baila en Tiguatán Tiguatán, Peracruz Música ¡Goloria Guayabal! ¡Guayabal! ¡Échale leo! ¡Échale leo! ¡Goloria Guayabal! ¡Goloria Guayabal! ¡Goloria Guayabal! Música Hay que dar un saludo, 21 La herencia Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Otra de la pelirroja, ya viene la fuerza colombiana Para todos ustedes, para mi amigo Leo Y esposa, por ahí un saludo, maldito, maldito Vamos a continuar con más ambiente Con el tema de la pelirroja, también estamos sintiendo De nuestro disco número 16 Para toda mi gente de allá de Los Pinos Para toda la gente de Los Pinos, para mi amigo En la otra canta te voy a tocar el Gavilapoyer Ahorita lo voy a poner a ensayar a tus muchachos Allá en el camión El tema de la pelirroja de nuestro disco Número 16, ya viene la fuerza colombiana Dice Y es La pelirroja Guayabal 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 Y la quinceañera Guayabal 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 El 90 los saluda Ahora el baterero Junior ¡Ey! ¡Yes! ¡Capel! 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 Queda con la música, el sonido hoy de la jubia, fuerza colombiana.